WSLACO, Texas. En un acuerdo binacional inédito, el gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, realizó una firma de convenio con organismos económicos del sur de Texas para impulsar la promoción económica de manera conjunta. En el convenio denominado Impulso al Desarrollo Económico de Tamaulipas y el sur de Texas, el gobierno del estado y organismos estadounidenses trabajarán en una estrategia de promoción nacional e internacional de inversiones extranjeras que generen empleos formales. Presidente del CCE. Pide a AMLO acabar con pobreza extrema. En seis años la firma de convenio estableció para los participantes el generar acciones conjuntas para el intercambio de información, documentación, organización de actividades de capacitación, asesoría, difusión y promoción, en las áreas de interés y beneficio común de sus respectivos ámbitos de competencia. En el encuentro realizado en Hueslaco, Texas, participaron los titulares de Desarrollo Económico de las ciudades tamaulipecas de Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa, Río, Bravo, Valle Hermoso, Matamoros, Ciudad Victoria, Altamira, Madero y Tampico. Por parte del sur de Texas el liderazgo de la iniciativa fue tomado por el Rio South Texas Economic Council y participaron las oficinas de Desarrollo Económico de las ciudades de Álamo, Brownsville, Dona, Edinburgh, Harlingen, Hidalgo, Laredo, McAllen, Mission, PHARR, Roma, Río Grande, San Benito, Sullivan y Hueslaco. Como testigos de honor de este convenio denominado Impulso al Desarrollo Económico de Tamaulipas y el sur de Texas participaron representantes del Consulado General de México en McAllen y del Consulado General de Estados Unidos en Matamoros.